Entre calle, calle, ando delirando Creyendo que voy contigo de la mano Voy pensando si es que yo estaré soñando Por las miradas son envidia nada más Ya no sé que es mentira o que es verdad Más bien me niego a aceptar la realidad Era un fuego que se iba apagando Un amor que en realidad no iba a adorar No he podido remediarlo y es lo que me duele Que a tu compañía solo era un vaivén Cada día me levanto, siéntome el valiente Pero es que no puedo, por favor, abrázame Y es que terminó, todo se quebró y es cierto Que todo este amor jamás nos duró y no miento Le pido, señor, poca compasión Para sacarme de este aguijo Ya no he podido continuar desde el momento En el que dejaste todo este amor y lamento Que no haya sido suficiente para ti Ahora ya es muy tarde, debo continuar sin ti Y es que terminó, todo se quebró y es cierto Que todo este amor jamás nos duró y no miento Le pido, señor, poca compasión Para sacarme de este aguijo Y es que terminó, todo se quebró y es cierto Que todo este amor jamás nos duró y no miento Le pido, señor, poca compasión Para sacarme de este aguijo Que todo este amor jamás nos duró y no miento